El gobernador Mauricio Vila Dozal y el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, realizaron un recorrido donde constataron los avances de construcción del primer hospital veterinario público en Yucatán y todo el sureste, obra que se deriva de la Declaración Mérida 2050, trabajando juntos y representa una inversión conjunta de más de $20.107.437. En el sitio ubicado en el poniente de la capital, Vila Dozal y Barrera Concha, supervisaron lo que se convertirá en un moderno espacio, contribuyendo a la mejora de la infraestructura para el bienestar animal en protección y cuidado de la salud de todos. ¡Suscríbete al canal!